hola paqui qué tal cómo estás hola qué tal bueno paqui bueno paqui es una mujer vale que estamos ayudando ahora con el tema de la pérdida de peso aquí entró en la academia aproximadamente sobre mediados finales de marzo no estamos ahora grabando esta entrevista en mayo vale y paqui cuéntanos un poco antes de empezar a hablar sobre lo que has conseguido en este tiempo cuéntanos un poquito cuál era tu situación antes de entrar a la academia vale y qué era lo que te pasaba qué problemas tenía qué era lo que más te costaba cómo era tu situación qué cosas habías intentado cuéntanos un poquito pues mira yo llegaba pues como 30 años anclada en el tema de la baja de peso vale sí que es cierto que he probado pues todo tipo de nutricionista he probado batido he probado muchísimas cosas que realmente lo único que han hecho ha sido hacer en mí el efecto yo yo he bajado y luego que los siete he bajado y subido ese ha sido mi vecino y me acuerdo que cuando yo empecé en la academia antes lo que había hecho había sido el tema del bar prohibir cosas según qué horas y a partir de qué horas esto no lo puedes comer por ejemplo el grano no sé por qué el grano a partir de las siete de la tarde no lo podías comer pues a mí me daban más ganas de comer grano grano secos yo que sé todo lo que tuviese todo lo que fuese prohibir entonces estaba ahí estaba descansada yo te digo había probado todo nutricionista y naturopata y tú cómo te sentías paqui porque me has comentado que todas estas cosas te ha hecho efecto yo yo o efecto rebote no que es lo que le sucede a las personas cuando empiezan una dieta corto plazista de esto no te lo puedes comer y esto si te lo puedes comer venga cojo vale pierdo algo de peso a corto plazo pero luego lo acabo recuperando y entonces que me acuerdo una cosa que tú me dijiste al principio te acuerdas cuando hicimos la llamada para entrar a la academia me acuerdo que tú me dijiste es que no tengo fuerza de voluntad tú que le dirías a una persona que nos esté viendo ahora sobre que piense que tiene poca fuerza de voluntad que ya no es capaz de hacer las cosas qué opinas ahora respecto a todo este camino que ha recorrido que opinas con respecto a la fuerza de voluntad no se trata de fuerza de voluntad se trata de una buena vida la fuerza de voluntad tú la puedes tener pero de fuerza de voluntad no puedes tirar siempre yo iba al gimnasio y yo me machacaba pero no veía no veía cambios en mí entonces pues de la fuerza de voluntad nunca se puede tirar hay que tener pues hay que ser constante y cambiar hábitos y cambiar formas de hacer las cosas efectivamente porque qué le pasa a las personas que llevan haciendo dietas toda la vida aparte de lo que ha dicho antes pagui que desarrolla una mala relación con la comida de que ahora esto no me lo como esto si me lo como y por lo tanto genera un deseo excesivo hacia comerme esas cosas que se supone que no puedo comer en que termina derivando ese deseo pues en una conducta compulsiva hacia esa comida que supuestamente no te la puedes comer y qué pasa porque me acabo dando un atracón o me acabo comiendo de más o acabo harto de esa dieta porque estoy comiendo poco estoy pasando hambre vuelvo a lo mismo que hacía previamente y con esa vuelta a los viejos hábitos vuelve todo el peso perdido y además no sólo eso tú desarrollas creencias falsas con respecto a las dietas que ha seguido si tú has perdido peso porque ha hecho el herbalife el pronocal la cetogénica o lo que te dé la gana tú vas a volver a recuperar el peso perdido tú vas a decir no es que cuando hice la dieta cetogénica no comí hidrato y perdí peso la nunca me acuerdo perdona la nunca la nunca igual vale es que no genica es lo mismo y después te das el subidón y vas a y yo iba arrastrada iba arrastrada arrastrada de energéticamente claro eso es lo que además encima comemos poco no comemos bien hacemos las cosas como porque no nos explican las cosas como tenemos que hacerlas a una dieta cetogénica y cuando tú recupera el peso periodo después y después y eso desarrolla una creencia falsa con respecto a la dieta y quiere decir no es que la vez que no con hidratos yo perdí peso la culpa de los hidratos porque lo comía no sé qué hora porque lo hice a no sé qué hora es que mira que poca fuerza de voluntad tengo que no sigo la dieta y no nos paramos a pensar que no es que tengamos poca fuerza de voluntad sino que realmente ese plan era imposible de seguir o sea yo siempre digo lo mismo tú aquí tendrías fuerza de voluntad para que te azotara la espalda con un látigo durante toda la vida o no la tendrías no nadie la tendría por eso tú no continúa en esa dieta por eso vuelve a lo mismo que estaba haciendo porque puede decir mira yo ahora mismo estoy mal pero es que estando mal estoy mejor que haciendo esa dieta por eso vuelve a por eso vuelve a lo mismo estaba antes se recupera el peso periodo pero eso no lo peor de todo lo peor de todo es que la persona se queda una sensación de frustración de fracaso de incomprensión de que voy a quedarme así para siempre es que mira qué ejemplo le voy a dar a los demás es que mira que no voy a ser incluso hay gente que me ha dicho que no es una buena madre por ejemplo a mis hijos y que va a decir mi pareja y todas esas cosas y la autoestima también a ti te pasaba que era lo que te pasaba a ti aquí por ejemplo cuando tú volvías a recuperar el peso frustración y autoestima sobre todo que era lo que principalmente tú te decías a ti que eras incapaz de volverlo que no ibas a ser capaz de conseguirlo que iba a tener que estar toda la vida abierta sí toda la vida y que si los demás habían conseguido porque yo no iba a conseguir y si yo podía porque o sea ellos podían porque yo no entonces llegamos entras en un especie de círculo que que es es un machaque no porque claro yo hablo de los temas de los batidos no lo ves en los foros de la gente súper motivada unos cuerpos bajos y yo porque no puedo pero si estoy haciendo esto y tal entonces entras en este en esa frustración desánimo y todo eso entiendo que al final paqui cuando tú decidiste contactar conmigo que contactaste conmigo en este caso por instagram que fue lo que viste en mí que fue lo que viste en la academia en todo nuestro equipo que te estamos ayudando que fue lo que viste para decir mira esta persona víctor este endocrino creo que puede ayudarme esta vez que fue lo que hizo que tú confiará en nosotros a mí me yo siempre he seguido muchísimo a rafael santandero vale entonces te viene un directo con el que hiciste con rafael santandero y vi como hablabas de la alimentación viví la coherencia y dije joder va a ser que no estás bien en el camino entonces empecé a seguirte empecé a seguirte a ti y ver los vídeos que habías hecho de la alimentación y tal y dije joder pues quizás me tengo que poner las filas y bueno y fue cuando contacté contigo muy bien y que cuando llegó ese punto de contactarte conmigo o sea en qué punto te encontrabas tú te encontraba en un punto de decir mira voy a hacerle caso a víctor y que sea lo que yo quiera o en qué punto estabas tú en ese en ese momento estabas ya más convencida de que este era el camino como como te encontrabas tú en ese momento convencida no estaba pero pensé bueno qué tengo que perder nada si lo has tomado todo pues vamos a por ello a ver a ver qué tal no y realmente pues la forma de trabajo la forma de alimentación es motivadora claro y genera las guías tienes una duda te pregunto a ti o a tu nutricionista esto oye me contestáis sabes vale guay claro es que al final esto es una cosa que le pasa mucho a las personas paqui que a veces me contactas también como tú porque quieren que la ayudemos a perder peso que es que dicen jo es que si ya lo he probado todo es que ya esto no me ha servido esto no me ha valido pero claro visto yo no sé si es mi momento para ponerme porque es que claro he fracasado tanto he tenido tantas frustraciones me han tratado tan mal me han dicho que la culpa es mía porque es que si no he perdido peso luego encima soy yo el que no tiene fuerza de voluntad para seguir la dieta no sé qué entonces claro cómo me voy a meter yo otra vez en algo así si me van a decir que voy a fracasar y que encima la culpa va a ser mía yo entiendo que las personas tengan ese miedo pero es que esto es totalmente diferente tú que le dices y además encima muchas veces incluso pensamos esperar al momento perfecto para cambiar tú misma lo has dicho dijiste mira a lo mejor no es el momento perfecto a lo mejor no lo tengo claro pero creo que esto es diferente vamos a probar y entonces haciendo el paso a paso siguiendo ese camino que es lo que ha sucedido porque poco a poco tú cada semana te veías mejor o sea que era eso que tú te decías a ti misma Paki o sea al principio cuando empezaste cómo has ido evolucionando tú desde el primer día que entraste o sea tú te esperabas que la academia era lo que finalmente era o que era lo que tú te esperabas yo pensaba que la academia creía que iba a ser más complicado porque yo el tema este de las aplicaciones y tal pero me puse las pilas en plan bueno pues qué hay que hacer mirarse unos vídeos ver cómo hay que hacer el ejercicio ver el tema de la alimentación aprender lo que es un plato Harvard una serie de cosas que no sabes y que te vas que vas aplicando a ti sobre todo hablo del tema del ejercicio porque es que yo me iba al gimnasio pero es que no estaba haciendo lo que tenía que hacer estaba trabajando mal y la alimentación pues no estaba comiendo acorde pues con lo que tenía que comer aparte que yo venía de Rolai lo vuelvo a repetir es muy complicado cuando estás en ese mundo y ves que es maravilloso todo y mira lo que ha conseguido Fulaniza y mira lo que ha conseguido y 40 kilos y 20 kilos y tal es como una especie de input por todos los sitios que dices pues la verdad soy yo ¿no? Claro lo que nadie nos cuenta es que esas personas que ellos ponen de ejemplo ni de coña se toman esos batidos ni nada ni nada por el estilo sino que hacen claro se lo venden bien a lo que tú estás haciendo ¿verdad? porque ¿qué es lo que tú te o sea qué era lo que tú te esperabas y qué es lo que finalmente ha sido y es en definitiva y es yo me esperaba que fuese algo como más más duro a nivel de alimentación no hay restricción si yo me quiero comer tres huevos me los puedo comer si yo me quiero comer un plazo de pan nadie en el pan no te come a ti quiero decir estoy aprendiendo que los alimentos no son realmente los que nos hacen daño y ahí según qué tipo de alimentos que ya no te planteas ¿no? pero y y estoy contenta estoy muy contenta la verdad ¿qué es lo más importante? la restricción claro efectivamente o sea esto no tiene absolutamente nada que ver con la dieta restrictiva que tú sigues de esto sí esto no esto es bueno esto es malo prohibido a partir de esta hora no a partir de esto no esto como máximo pues mira si me dices que esto como máximo pues me va a parecer un poco más o no sé ¿sabes? claro pero al final piénsalo o sea es mucho más fácil para el profesional en cuestión que te está poniendo esa dieta decirte pues mira esto te lo comes y esto no te lo comes no esa no es la solución o sea tú por ejemplo yo le pongo siempre el mismo ejemplo tú vas a estar toda la vida de verdad que por ejemplo va al cumpleaños de tu hijo y haces una tarta para tu hijo y tu hijo quiere que te coma una tarta porque un trozo de tarta porque es su cumpleaños y quiere que y tu hijo quiere disfrutarlo contigo tú de verdad vas a estar en ese cumpleaños diciendo a Dima yo no puedo comerme eso porque estoy a dieta o sea ¿qué ejemplo le vas a dar tú a las personas que te rodean? claro yo no puedo porque estoy a dieta comedlo vosotros yo siempre en último lugar yo siempre en última prioridad yo nunca me cuido y claro para el profesional es más fácil eso decir venga pues esto tú sí esto tú no esto te lo comes esto no te lo comes no es mejor que te enseñen a cómo relacionarte tú con esa tarta con esa pizza con ese helado con eso que te vaya a comer de forma puntual porque yo aquí no te estoy hablando de comer de esto todos los días para nada es así pero es lo que tú has dicho Paqui yo no me siento restringida mira pues si quiero comer un poquito de pan pues me lo como pero si quiero poner un huevo más me lo como mientras yo como una serie de básicos exacto es que aparte a veces dices me puedo comer un poco de pan es que no me acuerdo de comer pero nadie me lo ha prohibido efectivo lo que no te prohíben es como que el coco dice bueno en un momento dado te puedes comer un poco de pan no pasa nada es decir no te puedo a ver un bocata de lomo con queso y tal te lo podrás comer cuando bueno un día especial ¿no? pero no es lo habitual tú haces tu plato tu tal y a veces yo me acuerdo de comer pan y a veces no si no lo tengo en casa pues tampoco me da el no me rayo la calle efectivamente en estos en estos dos meses que llevas aproximadamente que llevas trabajando con nosotros Paqui ¿qué es lo más importante que tú dirías que has conseguido? yo a nivel personal el tema del ejercicio ya hay ejercicios que hago ahora que si me lo hubiesen dicho hace dos meses te hubieras dicho hombre que me parto el tema del deporte el tema de la alimentación no es complicada tienes que tener claro algunos puntos ¿no? que son interesantes pero sobre todo el tema del ejercicio el tema del ejercicio entonces es lo que tú dirías que más ha supuesto un cambio tanto de mentalidad como de hábitos energía como de energía ¿no? entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con todas las dietas que llevamos haciendo toda la vida ¿no? o sea ¿tú qué le dirías a una persona que no ha hecho ejercicio nunca que no se lo plantea que pueda decir no es que esto yo seguro que me voy a hacer daño porque en mi caso es especial porque yo soy muy mayor porque es que yo ya tengo una edad no sé ¿qué le diría a una mujer de tus características que nunca ha hecho ejercicio? que no se lo piense que lo haga que cuando lo esté haciendo y vea lo que hace un mes hacía y lo que va a conseguir poco a poco va a decir oye qué pasada ¿no? qué pasada porque se va a quedar sorprendida y que lo pueda hacer claro que sí yendo poco a poco con un paso a paso empezando por el nivel más fácil empezando por las cosas que sí puede hacer ¿tú qué has experimentado Paqui a nivel de forma física sentirte bien verte bien en el espejo ¿qué has experimentado? yo me veo diferente o me veo que hay cambios en mí me veo más fuerte ahora tengo que coger fíjate tú una compra en Mercadona o tengo que mover la caja de pesitas que tengo y antes era y ahora es como que venga es diferente es diferente bueno ahora no me da miedo coger dos garrafas de agua y traer milar antes tampoco me daba miedo lo hacía pero iba peso yo trabajo con personas mayores y a veces cuando me tengo que agachar subirme esto o lo otro me di cuenta pues bien que te sede a nivel personal para mucho a nivel de salud pero a nivel personal súper fíjate hasta dónde podemos llegar o sea que el ejercicio ya no solamente para verte bien en el espejo para conseguir la figura que quieres para poder perder peso para verte mejor sentirte mejor y tener más energía sino que te hace más útil para las demás personas que estás ayudando y esto me recuerda por ejemplo esto me acabas de decir a otras alumnas que tenemos de la academia que también estamos ayudando a perder peso que por ejemplo se me hubiera la mente Carolina me dijo el otro día que tiene que cuidar de su madre que tiene un problema de demencia ya y que me dijo mira Víctor es que esto me está sirviendo tanto ya no es el peso perdido ya es que si quiero bajar a mi madre desde el tercer piso en el que vive al coche para llevarlo a un lado es que puedo cargar la silla y puedo meter yo sola a mi madre en el coche sin necesitar ayuda de nadie es que el hecho de tú priorizarte a ti mismo para hacer esas tareas que tienes que hacer es que luego te vuelve más útil para los demás en cambio si tú no fueras capaz de hacer esto pues tendrías que estar precisando ayuda para hacer esto para hacer lo otro con el paso del tiempo deterioro funcional y al final sucede lo que sucede que llegamos que nos juntamos con 60-70 años y ya decimos pues soy un vegestorio ya tienen que cuidar de mí no valgo yo me sentía y me acaba la residencia sí yo me sentía así hay cosas que yo no puedo hacer y claro luego lo ves por los foros y tal y yo decía no puede ser yo eso no lo puedo hacer y luego te vas dando cuenta que paso a paso desde el nivel más bajo hasta ir subiendo un poquito más de nivel y te ayuda efectivamente o sea entonces al final tú llevas dos meses que has descubierto vamos a decir América ¿no? el ejercicio físico así lo más importante aprender a comer también que no es hacer una dieta simplemente tener en cuenta las bases de la nutrición para adaptarlas a mi caso personal a saber pues cuánto puedo comer de esto en qué medida en qué orden cómo lo voy haciendo sin tener que estar a dieta sin tener que estar a restricción y qué curioso que tienes mayores niveles de energía y lo que antes te decía el médico no es que te tienes que ir a andar te tienes que ir a andar es que te sales solo o sea tú cómo dirías que te has vuelto de una persona más activa que eres ahora como eras antes cómo te han variado esos niveles de energía ¿no es aquí? pues al 100% yo cuando acabo mi entreno acabo sudada pero reconozco que he trabajado y yo me iba a gimnasio y bueno sí pero no no estaba guiada en un gimnasio te dan una hojita y te dicen mira aquí tienes tu rutina vale cuando lo llevas haciendo tres semanas la intensidad que se le puede dar trabajar en casa hacerlo a tu medida no tiene nada que ver con lo que te pueden dar en una cosa general ¿no? en un gimnasio claro de hecho me acuerdo cuando tú empezaste que me dijiste la llamada pero Víctor me voy a tener que apuntar al gimnasio para hacerlo mira que yo solamente puedo hacerlo en casa ¿y qué te dije? sí que lo puedes hacer en casa que no hay problema perfectamente perfectamente con mis garrasquitas de agua con mis cositas claro sin tener que perder el tiempo ni en algún lado si no lo deseas o sea tenemos gente que entrena en el gimnasio pero que si puedes entrenar en casa y quieres entrenar en casa que no tienes ningún problema para ellos de todas las herramientas Paqui que nosotros te hemos dado y te estamos dando en la academia para que tú consigas tu objetivo que de hecho una cosa también muy importante eso que una cosa que me has comentado fuera de cámara ya no me peso eso es muy importante porque has comprendido que el peso no es lo importante que lo importante es cómo yo me siento cómo me veo que me quede mejor la ropa que me sienta con mucha más energía o sea y eso que tú me has dicho yo intuyo que tú has perdido peso pero no me hace falta que tú te peses en la báscula ni para valorarte como persona ni para valorar tu resultado o sea yo ya sé que eso que tú has conseguido yo ya sé que tú has perdido peso y tú lo sabes también pero ya no te pesas porque dices pues que si es irrelevante conforme yo me sentía cómo me siento ahora es que ya puedo pesar un kilo más puedo pesar un kilo menos que es que lo cambio todo por quedarme como estoy ahora efectivo así es efectivamente de todas las herramientas que te hemos estado dando y te estamos dando ¿cuál es la que más valoras tú? el apoyo el que estés ahí el que tú tengas una duda ahí estáis el tema de la alimentación es muy importante pero me gusta porque no te resumen o sea nadie te está te está diciendo nada te están diciendo que sepas que esto así esto así pero nadie te está diciendo esto no es más conmigo uy estoy conmigo hoy y siempre el nutricionista me dice que no pasa nada que tal o sea tranquila o sea esa tranquilidad de decir estoy por el buen camino eso sería el chulo de que estoy por el buen camino ¿y qué puede pasar cuando al final una persona sigue ese buen camino continuado en el tiempo? ¿dónde te ves tú de aquí a un año? pues con una energía vital brutal y estando con mira con lo que sé de peso es que ya no me preocupa no me preocupa antes sí antes de la semana pesarme pesarme a medirme ahora no ahora es seguir con la vitalidad y con con el bueno o sea con esa buena onda nada más y nada menos pues creo que lo has pillado súper bien Pagi creo que creo que has cogido estás cogiendo las bases estás tomando esa idea en la cabeza poco a poco las vas interiorizando y al final cuando nosotros cambiamos hacemos pequeños cambios en nuestros hábitos y somos capaces de mantenerlos pero no por fuerza de voluntad sino porque son algo que me encanta hacer me gusta hacer y me da resultados tanto a corto como a largo plazo y los puedo mantener y me sirven y me ayudan solamente de esa forma es cuando yo no tengo que tirar de fuerza a voluntad para hacer las cosas lo hago por amor propio porque me siento bien porque es lo mejor que puedo hacer por mí y si eso además repercute sobre cómo yo me veo sobre cómo me veo tanto estéricamente como físicamente como energéticamente entonces eso sienta las bases para que tú lo mantengas el resto de tu vida las dietas los batidos las pastillas todas esas cosas tienen una fecha de inicio y una fecha de fin porque tanto tú sabes que eso es insostenible de hacerlo a largo plazo por muchos casos de éxito que te pongan por delante porque al final sabemos que esos casos de éxito no lo han conseguido por tomarse pastillas ni por hacer nada de eso sino por cómo Paqui está haciendo las cosas ahora entonces Paqui si una persona que nos está viendo ya sea por Instagram por Youtube nos están escuchando en un podcast lo que sea tú qué le dirías a estas personas con respecto a la academia si están pensando que las ayuden pues que tienen un camino y el camino es el bueno y el buen camino es empezar ya a hacer a pensar en ellos a pensar en salud primero de todo salud el bienestar y ejercicio pero bueno es que todo va de la mano es que es todo pero en su salud en la estima es la tuestima a mí me ha cambiado mucho en la tuestima antes era como más vale ahora es como que soy como más está mal decirlo creída pero es que ahora me veo y digo no sé hay cambios en mí hay gente que me dice mi peluqueta que hace un mes en medio me viene hay cambios pues sí pues no sé el qué pero hay cambios ¿qué le dirías tú a esa persona que se lo está pensando mucho decir no sé si hablas la Víctor no sé si esto será para mí porque mira que yo soy especial que yo Paqui ha hecho Herbalay pero yo he hecho pronocal he hecho no sé qué he hecho no sé cuánto he hecho para arriba he hecho para abajo mi situación es peor soy más mayor que Paqui mi caso es especial e irresoluble ¿qué le diría a esa persona? pues que eso lo pensamos todos yo también pensaba que era así que yo era especial y que era diferente y que no que el camino que hay que seguir es el el de la buena nutrición y el ejercicio eso es lo que se sostiene en el tiempo y que por favor que se pongan en contacto con vosotros que soy vamos para mí la leche pues muchísimas gracias Paqui espero que esto tengo no tengo ninguna duda de que le va a ayudar a las personas a si no tomar esa decisión de contactarnos por lo menos empezar a plantearse de que hay un camino más allá de las dietas y más allá de tú tienes que perder peso y pésate y mídete y si no lo has hecho bien es culpa tuya o sea hay otro camino aparte por lo menos que las personas lo sepan ahora ya es decisión de la persona si quiere seguir por ahí o si quiere plantear si cambiar y en caso de que tú te plantees cambiar ¿vale? al final pues tú si estás viendo esto por YouTube tienes el enlace para podernos contactar en la descripción del vídeo o si lo miras por Instagram tienes el enlace en la descripción de este post ¿vale? entonces finalmente Paqui como mensaje final que querrías dar sobre todo este proceso de cambio que estás siguiendo ¿cuál sería? pues sobre todo que la gente que nos está viendo que no crea en las dietas rápidas en lo rápido y que el cambiar a nivel físico y de salud va de una carrera de fondo es una carrera de fondo ¿vale? y que esto lleva su tiempo o sea que sobre todo la gente que nos esté viendo y tal que sobre todo que se pongan en vuestras manos sobre todo y que y que no se lo piense pues muchísimas gracias Paqui para mí es un placer tenerte como alumna de la academia porque además te lo has pillado muy bien lo tienes súper claro y las personas como tú que saben ver el camino confían en él y lo siguen son los que al final pues consiguen el resultado que quieren y sin tener que tirar de fuerza de voluntad y sin tener que volver a sufrir haciendo dieta ni nada de eso entonces Paqui te agradezco muchísimo tu testimonio ha sido súper amable y espero que esto seguro que sí va a ayudar a muchísimas personas ojalá un abrazo Paqui estamos en contacto un beso tú también